Hola amigos, saludos, bienvenidos. Soy Xenia Costa y aquí les quiero hablar de un navegador. Mira, muchas veces hay páginas en internet, vamos a entrar en una, vamos a poner mejor torrent. Mucha gente entra por ejemplo a este tipo de páginas para bajarse los torrents de las mismas. Y al hacerlo, por ejemplo, aquí tú tienes un buscador, picas en él, encima de ese buscador y mira, ya te salió publicidad. ¿Te diste cuenta? Bien, voy al buscador y escribo por ejemplo The Walking. Pincho, le doy a buscar y al hacerlo me volvió a salir otra página, otra publicidad. Si me quiero bajar, por ejemplo, un capítulo, vamos a poner aquí, al hacerlo, mira, se me vuelve a abrir otra ventana con publicidad. Y así todo el rato. Cada vez que hago cualquier movimiento es publicidad, publicidad, publicidad. Para resolver este problema existe en internet un programa que lo puedes tener tanto para Windows como para Mac, que se llama Epic, que se llama Epic, Privacy Browser. Aquí lo tenemos, es un navegador. Entonces, entramos a su página web, que aquí la estás viendo, y aquí te lo puedes bajar. Es un navegador libre que te lo puedes bajar tanto para Mac como para PC. Bien, una vez bajado el navegador, aquí ya está bajado, lo vamos a instalar, lo llevo aquí a la carpeta de aplicaciones. Y ahora mismo lo está copiando a la carpeta de aplicaciones. Y ya el programa quedó instalado. Y aquí le doy a aceptar. Cierro esta ventana. Y fíjate que aquí ya este es el navegador nuevo. Este es el navegador de Google Chrome y este es el navegador Epic. Vamos a copiar la página de Mejor Torrent. Mira, cada vez que pincho en algo me salta la publicidad. ¿Te das cuenta que se me acaba de aquí de abrir otra? Vale, entonces me voy a Mejor Torrent. Me voy a Inicio. Y voy a copiar esta dirección. La voy a dejar a dar aquí a pegar. Y a acceder. Mira, ahora estoy aquí en Mejor Torrent. Me sale todo esto que tú ves aquí es publicidad. Pues el programa la anula. Y ahora si yo quiero buscar, por ejemplo, lo mismo que antes de Walking. Le doy a buscar. El programa me encuentra lo que quiero, pero no me salta publicidades ninguna. Ok, amigos. Este programa para este tipo de páginas se puede usar. Ya que nos permite. Dice, Epic desea usar su información confidencial almacenada en Chrome Star y en su llavero. Le voy a decir que permitir siempre, denegar o permitir. Le voy a decir que permitir. Le puedes dar a denegar si quieres. Vale, entonces, ya con esto, amigos. Con este navegador podemos entrar en, por ejemplo, vamos a entrar a la página de marca. A ver qué pasa. En la página de marca, cada vez que entras te salta aquí una publicidad. Y ahora ya no está saltando ninguna. Quiero ir a otra página que sea, por ejemplo, 20 minutos. Cuando lo hacemos, 20 minutos te saca aquí otro cartel. Y de momento no está sacando nada. O si voy, por ejemplo, al periódico, aquí donde yo vivo, el día, punto es. Le doy, y el día me saca aquí un cartel, pues aquí tampoco me lo saca. Con lo cual, este navegador no está tan mal. El Epic Browser, aquí lo tenemos. Epic Browser. Información de Epic. Pues aquí está. Y el Epic Browser, en preferencias, pues tú le puedes configurar. Configurar, ponerle extensiones, historial, configuración. Ya todo esto te suena porque ya lo he visto en otros navegadores. Pues simplemente, amigos, les quería hablar de este navegador que puede ser recurrente cuando tú lo necesites. Porque te permite también navegar de forma privada por internet. Y yo creo que eso es interesante de tener. Por lo menos pruébalo, que igual te gusta. Nada más, amigos, un saludito y ya nos estamos viendo en un próximo videotutorial.